Tras varias semanas de incertidumbre para el actor Pablo Lille, la corte de Miami fijó la fecha para la realización de la audiencia en que se dará seguimiento al caso que enfrenta por homicidio imprudencial. El intérprete tendrá que presentarse de manera virtual a la cita el próximo 22 de julio, tras tres meses de retraso debido a la suspensión de audiencias por la pandemia del coronavirus. El abogado de Lille, Bruce Ler, reveló algunos detalles del proceso que deberá seguir el actor, una vez reanudado su caso. A su vez prevé que el mismo se aplace hasta el siguiente año. Los juzgados están cerrados, probablemente por el resto del año. De hecho, no habrá ningún juicio hasta que se descubra una vacuna contra el coronavirus, la cual con suerte llegará a finales de año, pero por ahora parece que será hasta 2021 que se retomarán los juicios en la corte. En una entrevista al programa Ventaneando, el abogado aseguró que el estado anímico de Lille no es le mejor, debido a que se encuentra bajo arresto domiciliario en Miami desde el año pasado, pues se le ha negado el poder viajar a México para ver a su familia. Si de por si él ya se sentía solo al estar en un país ajeno, ahora está en un país extraño en el que no puede ver a nadie, señaló el litigante. Son tiempos difíciles, tiempos duros para él y su familia. Es una situación muy complicada para todos los involucrados, agregó. Ler, detalló que desconoce si la familia del artista de 33 años ha podido viajar de México a Miami para visitarlo. Ler, detalló que desconoce si la familia del artista de 34 años ha podido viajar de México a Miami para visitarlo.